Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Soy Daria y estudio Biología y Español en la Universidad de Michigan y quiero ser científica. Hoy me gustaría hablar de un tema muy interesante de la biología, que es el ADN. Luego vamos a hacer una actividad muy divertida con dulces. Probablemente has oído del ADN, pero ¿por qué es tan importante? Vamos a ver. Primero, el ADN significa ácido desoxirribonucleico y es una molécula que se encuentra en todos los seres vivos, como tú y yo. Está dentro de los núcleos de los trillones de las células que constituyen nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué hace? El ADN lleva las instrucciones necesarias para sostener la vida. Ahora piensa en los diferentes tipos de instrucciones que conoces. Muchas veces necesitamos instrucciones para hacer algo, como un pastel. De una manera similar, las células usan el código del ADN para construir algo también. ¿Sabes qué es? Proteínas. Las proteínas son moléculas que tienen muchas funciones. Por ejemplo, las enzimas son un tipo de proteína que controlan las reacciones bioquímicas dentro de las células. Las proteínas también son muy importantes para la señalización celular, que es el proceso por el que las células reciben señales de otras células y del entorno. Entonces, estas proteínas funcionan como receptores que reconocen señales diferentes y también transmiten las señales dentro de las células. También, las proteínas son muy importantes para crear y mantener la estructura de las células para transportar moléculas y los orgánulos, entre muchas otras funciones. Ahora, regresemos al tema de ADN. ¿Sabes cómo se ve esta información genética? El ADN es una doble hélice que se compone de dos cadenas. Y estas cadenas pueden separar durante la replicación y durante la síntesis de las proteínas. En el exterior, el ADN tiene un esqueleto de azúcar fosfato y en el interior tiene cuatro tipos de bases. La secuencia de estas bases es variable y hay muchas combinaciones posibles. A veces puede haber errores en la secuencia de las bases en el ADN. Estas se llaman mutaciones. Las mutaciones pueden ocurrir durante la replicación del ADN. Y después de esto, la célula que tiene la mutación va a transmitirla a otras células cuando se divide. Las mutaciones también se causan por la radiación, como la radiación ultravioleta del sol, por las sustancias químicas, y también las mutaciones se pueden heredar. Aunque algunas mutaciones pueden ser silentes, otros tipos de mutaciones causan problemas graves en el organismo. Muchas enfermedades humanas están relacionadas con mutaciones. Una de estas enfermedades es cáncer. El cáncer ocurre cuando las mutaciones en el ADN promueven que las células dividan muy rápidamente y de un modo descontrolado. Actualmente trabajo en el laboratorio de Dr. Blugash y estudiamos el cáncer de piel. Investigo un tipo de cáncer de piel que se llama carcinoma vasocelular. Las mutaciones en los genes PTCH1 y SMO ocurren en este cáncer con frecuencia. Como resultado, en el laboratorio podemos introducir estas mutaciones en los ratones y estimular el desarrollo de tumores para estudiar el cáncer. Ahora quiero mostrarte algunas imágenes que he tomado en el laboratorio. Aquí usé la técnica que se llama inmunofluorescencia. Podemos ver proteínas específicas en la piel de los ratones porque las proteínas están conjugadas con colorantes fluorescentes. Estas imágenes nos ayudan a analizar los tumores. Por ejemplo, aquí tengo dos imágenes. A la izquierda la imagen muestra la piel de un ratón sano. A la derecha se puede ver un tumor en la piel. Este ratón tiene una mutación que le causó el cáncer. Y ahora la actividad. Vamos a construir un modelo de ADN con dulces. Necesitarás twizzlers, pastillas de goma y palillos. Los twizzlers representan el esqueleto de azúcar fosfato y las pastillas de goma representan las bases. Hay cuatro bases en el ADN y por esto necesitas cuatro colores. Las bases se llaman adenina, timina, guanina y citosina. La adenina siempre se une a la timina y la guanina siempre se une a la citosina. No olvides coordinar los colores en tu modelo. ¡Gracias! 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 Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido más sobre el ADN y la biología. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!